Cumbia a otro nivel Desde Puebla para el mundo Llevan la música a otro nivel Por su origen sensual Van conquistando corazones Atrapando emociones Gracias a ti Por inspirarnos Por motivarnos Y así llevar La cumbia a otro nivel Oír, oír Están aquí Y estás a punto de escuchar La música en su máxima expresión El estilo inconfundible de Los Pios Managers Los Pios Managers Están aquí Oír 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 Éxitos que están traspasando fronteras Centro y Sur América Tocan la Unión Americana Éxitos Éxitos que se quedarán en tu mente Y en tu corazón Te extraño Te extraño tan lindo mi amor No No puedo estar sin En los besos Te extraño La agrupación La agrupación que supera todas tus expectativas Sé testigo De la impactante producción musical Esta noche Esta noche Esta noche Ya están aquí Y tú podrás cantar Bailar Vibrar Con su música Yo no quiero aguantar Es la misma sangre Oír ¿Dónde se marchitan tantas flores? ¿Qué vivas esperando en mis manos cuando todo frío? Managers Los Managers Los Managers Todo, todo, todo Todo ya está listo Con ustedes La agrupación más destacada de los últimos tiempos ¡Vamos! ¡Los Managers! Los Managers Los Managers